¿Dónde? ¿Dónde quedaste? Ac miedo aquello que tanto nos prometimos ¿Y qué fue lo que apagó? La llamada de ese amor que un día tuvimos ¿Y dónde? ¿Dónde quedó? Aquello que tanto nos prometimos ¿Y qué fue lo que apagó? La llamada de ese amor que un día tuvimos ¿Dónde se quedó el amor que tú me das? Esa botita que lento besaba Y no paré, el sendido no se le enseñan Sigo solo en la cama, no hay nada Y se marchó, se llevó todo Y yo tuve que como no se confía Se levantó, dejando la traición Una mentira que no te devolverá la vida Hoy nos volvemos a ver Te ves tan diferente A la mujer que amé No corrimos con suerte ¿Y dónde, dónde quedó Aquello que tanto nos prometimos ¿Y qué fue lo que apagó La llama de ese amor que un día tuvimos? ¿Y dónde, dónde quedó Aquello que tanto nos prometimos ¿Y qué fue lo que apagó La llama de ese amor que un día tuvimos? Deja ver si te convenzo una vez A fácilmente todo tu cuerpo Y así que de a tu manera de desvisto Y pegaditos vamos adueñándonos del piso Ese va y dentro de tu cuerpo encima de mí Deja un recuerdo preso Y no te dejes salir Dentro de mi mente Crea tu noca dura Devuélveme tus besos Que soy mi única cura Hoy nos volvemos a ver Te ves tan diferente A la mujer que amé No corrimos con suerte ¿Y dónde, dónde quedó Aquello que tanto nos prometimos? ¿Y qué fue lo que apagó La llama de ese amor que un día tuvimos? ¿Y dónde, dónde quedó Aquello que tanto nos prometimos? ¿Y qué fue lo que apagó La llama de ese amor que un día tuvimos? INVIC MUSIC LUNITOUS Picha Air Studio Díselo gordo Y esta hora de hoy te trae a ustedes por La mano derecha PJ Y este servidor Miguelito MIGUELITOUS 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 Gracias por ver el video